Tu mano mi mano, tu boca mi boca Una punzadita que me parte el alma en dos Es saber que sí, que siempre, que es verdad que no estoy solo Que un instante sabe eterno, si estamos juntos tú y yo Hoy, preso estoy de tu locura amor, todo sabe bien No quiero escapar, ni te doy cuando me tienes Lo infinito en un abrazo, por tu sol ando descalzo Sin reglas ni condiciones, me estrujan las emociones Voy soñando noche y día, eres toda poesía Ya me sobran las razones, ladrón de corazones soy amor Tu beso mi beso, tu suerte mi suerte Un nuevo sendero, donde crece la ilusión De sentirse dueño y siervo, fuego y agua al mismo tiempo Ya no existe lo imposible, si estamos juntos tú y yo Hoy, preso estoy de tu locura amor, todo sabe bien No quiero escapar, no quiero escapar Y te doy cuando me tienes Lo infinito en un abrazo, por tu sol ando descalzo Sin reglas ni condiciones, me estrujan las emociones Voy soñando noche y día, eres toda poesía Ya me sobran las razones, ladrón de corazones soy amor Y te doy cuando me tienes Lo infinito en un abrazo, por tu sol ando descalzo Sin reglas ni condiciones, me estrujan las emociones Voy soñando noche y día, eres toda poesía Ya me sobran las razones, ya me sobran las razones Y te doy cuando me tienes Lo infinito en un abrazo, por tu sol ando descalzo Sin reglas ni condiciones, me estrujan las emociones Voy soñando noche y día, eres toda poesía Ya me sobran las razones, ladrón de corazones soy amor Ladrón Muchísimas gracias, muy buenos días a toda la familia del Valle de Texas y del norte de Tamaulipas Reciba la más cordial bienvenida de parte de sus amigos Jesse Montoya y su amigo Marcos Valdeza Esto que titulamos un alegre estar Jesse Montoya se está preparando con una entrevista que se van a quedar con la boca abierta Se van a divertir los niños, despiértense ya Porque no los pueden, Jesse no los puede controlar a todos porque son maravillosos Pero aquí me acompaña nada más y nada menos que el rey de los espectáculos Easy Garza, bienvenido Easy ¿Qué tal? Buenos días mi querido Marcos Qué gusto saludarte y sé que nos traes esta mañana Igualmente mi querido Marcos Aquí muy contento primero que nada por estar con ustedes en un viernes bien rico Y viernes, ey, gracias a Dios es viernes, ey, gracias a Dios mañana será fin de semana para descansar Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, viernes, uh, gracias a Dios es viernes, uh, gracias a Dios mañana será fin de semana para descansar Nos hace falta la güera Así es Ahí está, aquí el lado controlando Esa es una sorpresa Definitivamente así es mi querido Marcos Que no sabes de espectáculos, cuéntanos Pues primero que nada yo estoy súper contento porque fíjate nada más yo fui a comprar una revista de México muy padre Y miren nada más lo que me encontré por aquí señores lo que les voy a estar presentando más adelante ¿Quién es esta persona? A ver, si les parece parecida A ver, una toma aquí más, un poquito más acercas La podemos ver aquí Acá, acá, aquí, aquí pone Marcos Valdez, miren nada más, qué detallazo, ahí podemos ver un poquito Más adelante vamos a estar hablando, es una más una probadita, miren nada más Es cuando estaba en Estrellas de los ochentas con Gloria Calzada, déjame decirte Yo tenía dos años ahí En serio, Julián, tenías dos años en aquel entonces Fíjate que es increíble, fue una época preciosa en aquel entonces Una gran oportunidad que me dio Raúl Velasco y que agradezco con el corazón en la mano Pero no nos digas todo, más adelante Sí, lo platico Bueno, síguenos platicando, síguenos platicando Así es, es una probadita Oye, también te cuento cuánto crees que cuesta una cena con Eva Longoria Órale, wow Sus cuantos miles de dólares, pero es para una buena causa Y también Jenny Rivera sigue en el ojo del huracán Con su divorcio, tuvo un enfrentamiento con el novio de Chiquis En un evento en Los Ángeles, más adelante todos los detalles, ¿cómo ves? Muy bien mi querido, dice gracias por estar con nosotros Déjame te platico que vamos a tener al padre Nicolau Que tiene un gran evento que comienza hoy y termina el día de mañana Para recaudar fondos para algo realmente maravilloso Jessy Montoya, por supuesto que tiene una entrevista sensacional Con unos muñequitos maravillosos que se han convertido para todos y cada uno de ustedes en algo primordial De eso vamos a platicar ahorita Tenemos regalos precisamente para ellos, para nuestros amigos de Plaza Sésamo Tenemos un pase familiar para que asistan este fin de semana Que realmente va a estar sensacional No se lo pueden perder, queridos amigos Por otro lado, CNA, Herbal Nutrition estarán con nosotros Diciéndonos qué es lo importante para nuestra salud, para sentirnos bien Recuerden que ustedes son los invitados principales Y les recuerdo también que este fin de semana Que vean las finales de Mira Quién Baila Que está sensacional Buenísimas Está nuestro gran amigo de aquí del Valle Bobby Pulido, apóyenlo Llámenle con muchas ganas a Bobby Pulido para que gane Fernando Aroa, Alisa Machado Ya nada más quedan cuatro Así que ustedes deciden quién gana, ¿no es así? Así es, esperemos que Bobby Pulido nos traiga ese Claro Y mira, que le eche todas las ganas Mira, su fuerte es bailar, su fuerte es cantar Pero cuando baila le echa ganas Así es, definitivamente Vamos a comenzar, queridos amigos Jesse Montoya está del otro lado del estudio Con una sorpresa maravillosa Esta güera que siempre se hace, se distingue Por entrevistar a gente maravillosa Güerita, muchísimas felicidades Del otro lado nos vamos directamente con Plaza Sésamo Recuerden que estamos aquí en el 687 4848 En un alegre despertar Adelante, Jesse